Música Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Bueno, sabéis que las intros muchas veces y las despedidas de los vídeos No se me quedan muy allá cuando son vídeos un poco extraños Que no grabo ahí con los focos y tal Pero bueno En el vídeo de hoy os traigo un vídeo Vale, valga la redundancia De que llevo en mi maleta para irme de puente a Valencia Ya tenéis el vídeo subido de Valencia Así que si no lo habéis visto pues os lo dejo por aquí para que lo veáis Y bueno Básicamente os enseño lo que me he llevado Que es este puente de octubre Y también en el vídeo aparece mi novio ahí enseñando unas cosillas así un poco extrañas Así que también lo podéis ver Y nada, así que espero que os guste Y nada, si os interesa pues quedaos a verlo Bueno, hoy voy a grabaros el vídeo de que llevo en mi maleta Porque me voy de puente a Valencia Así que bueno, os voy a enseñar lo que llevo en los dos compartimentos Ya conocéis mi maleta, es muy pequeña Es como de cabina pero un pelín más pequeña Así que bueno, os voy a enseñar lo que llevo y cómo lo organizo como siempre Vale, voy a ir sacando cosas porque me he venido a casa de Juan Porque he comido aquí, la tenía hecha y he tenido que sacar cosas para maquillarme y todo eso Así que bueno, os voy a ir enseñando poco a poco En la parte de aquí que tiene esto, la maleta Me he metido unos botines negros que son estos de aquí Luego me he metido unos tacones negros y aquí tengo la plancha del pelo Entonces para ir rellenando, como veis hay huequecitos Ahí voy a meter los calcetines Que me he llevado varios Bueno, cuatro pares más los que llevo puestos Porque vamos a estar como tres días o así Así que eso por ahí Y luego el maquillaje El neceser de maquillaje también lo tengo aquí Y aquí básicamente lo que llevo Es un pintalabios que no lo llevo en el bolso Maquillaje fluido Brochas para los ojos Colorete El rizador de pestañas Pero bueno, como llevo el lifting no lo uso Llevo también la máscara de pestañas El eyeliner Lápiz de ojos El lápiz de las cejas Un cacao Corrector Y la base en polvo La llevo en otro neceser porque se me ha roto y se me abre aquí Así que bueno, básicamente eso es lo que llevo aquí Es lo que uso a diario Bueno, ahora lo uso fin de semana Porque a diario solo me pongo máscara de pestañas Y nada Lo pongo aquí Que como veis cae perfectamente Y lo encajo ahí Luego también ahí voy a meter las zapatillas de estar por casa Que ahora las colocaré Pues a lo mejor una aquí y otra ahí Porque ahí arriba voy a meter este neceser de aquí Que es abierto Que este me venía en la Birchbox No sé si fue de mayo o de abril o de junio Por ahí Con la colaboración de mi saco Y me gusta mucho Porque es así como un saquito Y aquí meto todas las cositas de la cara Que os voy enseñando Mira mi maleta Bueno, es que Juan También se está haciendo la maleta Con el mando de la Play Arriba lo más importante De Adidas Me va a enseñar Juan lo que lleva en su neceser Mira chicos Yo llevo un desodorante de Adidas 48 horas Cuidado 24 no, 48 Dos días Te pones esto y dos días oyendo bien Luego tengo mi colonia de One Million Pero no es la original Pero no es la original Es copia Pero vamos Recomendadísima Huele súper bien y dura muchísimo Luego mi cepillo de dientes Bueno, la mitad Eléctrico Eléctrico que mirar Súper recomendado Mi pasta Signal Blanqueador Bicagonato Que te deja los dientes blancos No Y luego El peiné El peiné Y luego que os recomiendo mucho Es que lleves peiné Pero peiné De dos púas Finos y gordos Esto es para Para peinar Con rayas normales Te hacen marca normal Y esto Te quita los piojos Se quedan aquí atrapados Después de este pequeño lapsus Os voy a enseñar lo que llevo aquí dentro Que es la esencia de Makeup Obsessio De Peonia Que me gusta mucho Y mirad Ya me queda súper poquita Luego tengo también El tónico de Ciaja De Manuka Tree Que me gusta mucho La crema de la Roche Posay De Faclar Duo Que me encanta Para las marquitas Y los granitos Y todo eso Luego llevo esta también De la Roche Posay De Faclar Matte Que esta la uso para el día Para antes de maquillarme Luego llevo Un esfoliante químico De estos De Ordinary Que es el de ácido láctico En un 5% más ácido y alburónico Luego tengo también El serum de De Ordinary De Niacidamida En el 10% más Zinc El contorno de ojos De De Ordinary De Cafe Inesolución Que me encanta Una prebase Para antes de maquillarme Que me gusta muchísimo La textura que deja En la piel Que es de Le Petit Maison Este de aquí El Pore Minimiser Y es súper súper baratito Luego la crema facial De pepino De Ciaja Dice Juan Que como me cabe todo Cabe todo Cabe todo Que más Ah El aceite de ricino Para las pestañas Este de aquí Que ya lo visteis En el vídeo De Mallorca Que me lo llevé Y también En En mi rutina De noche coreana Y luego llevo Esto de aquí Para desmaquillarme Esto de aquí Para ponerme El aceite de ricino Que son unos bastoncillos Y esto para el pelo Para recogérmelo Porque Las otras cosas De Tónico no De agua micelar Y eso Lo llevo aquí Que ahora os lo enseño Porque aquí ya No cabe tanto Bueno Y ahora os voy a enseñar Lo que llevo En esta parte de aquí Porque ya La he cerrado Y todo lo que os he enseñado Lo he guardado ahí Aquí En esta parte de aquí A ver Ahí Llevo la paleta De coloretes E iluminadores Que es de llena Frumes Bueno no sé si dice así Pero es con la colaboración De Primark Lo compré ahí Y bueno Los iluminadores Se me han roto Pero bueno En En el ¿Cómo se llama? En el Neceser Llevo otro iluminador Que se me ha olvidado decirlo Que es así como más Plateado Y me gusta mucho Es el que llevo Ahora mismo puesto Y en este bolsito De aquí Tengo Esto de aquí Que son Las braguitas Vale Ahí Ya os voy a enseñar Lo que llevo En este Neceser De aquí Que va a ir Aquí En esta parte De aquí Y luego Ahí mirad Se me ha olvidado La crema esta Meterla ahí Pero bueno Se queda aquí La meto aquí Tengo también La cámara Que la llevaré encima El cargador De la cámara Que en un huequecito Por aquí Lo meto Porque normalmente Lo pongo ahí Pero no me gusta Porque se puede chafar Y eso Y luego el cargador Del móvil También Que lo tengo Que está cargando ¿Vale? Así que bueno Eso por un lado Ya os voy a enseñar Lo que llevo Aquí dentro Esto que está En papel de albar Es lo que os he dicho Que es que se me cayó El otro día El maquillaje En polvo Y se me ha roto Entonces se me ha roto La tapa Y se abre Y es un desastre Lo tengo que llevar aquí Con la esponjita Luego para lavarme la cara Tengo este jabón de aquí Que es en espuma De mi rebotica Que huele súper bien Con un ligero aroma Albaricoque Me encanta Luego aquí también He metido todo Lo que son joyitas Pendientes Y collares Básicamente De lo que me voy a poner Luego El cepillo de dientes También aquí Mi cepillo Para el pelo Que no falte La colonia Que es esta de aquí El desodorante este De Rexona Tropical Que es que me encanta Y luego tengo aquí Agua micelar de Garnier Pero la he puesto En este botecito de primar Para no llevarme El bote gigantesco Para quitarme Los restos de maquillaje Con los discos de maquillantes Después O bueno no No Antes de ponerme La espuma limpiadora Porque esto lo hago Para quitarme El exceso de maquillaje En profundidad Y luego nada Tengo una cuchilla Por aquí Y una pasta de dientes Pequeñita Básicamente Eso es lo que tengo Dentro de este neceser Y ahora os voy a enseñar Lo que llevo de ropa Como nos vamos A casa de mi amiga Mirena Se me ha olvidado Coger jugos de mesa Así que ahora Pasaremos por mi casa A recoger los jugos de mesa Que creo que me va a llevar El Party Anco Stream 3.0 Y el Dixit Y Juan ¿Te vas a llevar El de los piratas? Sí, eso no me gusta A mí es que se me gusta Bueno, uno de piratas Del mapa del tesoro Creo que se llama Y bueno Os voy a enseñar La ropa Porque hay varios planes Para hacer Entonces Tengo diferente tipo De ropa Pero os voy Os voy contando Mirad Esto es una toalla Pequeñita para la cara Porque cuando me voy A casa de otra persona Pues me da cosita Que yo me maquillo muchísimo En suciar las toallas ajenas Entonces me llevo esto Si es en un hotel Pues bueno Me da más igual Además que si es un hotel Como voy en avión Y todo eso Pues necesito Que la maleta Me ocupe lo menos posible Así que eso es lo obvio Pero bueno Si es acaso una persona Pues sí Mirad Me he metido Este top Que me gusta muchísimo Para conjuntarlo Con este traje Para conjuntarlo Con este traje Chaqueta Que es una chaqueta De vestir Y estos pantalones Que son de campana De arreglar Super chulos Luego también Me he metido Un mono de lunares El chándal De la lola Porque vamos a hacer Creo que algo Así más De camping O bueno Camping no Montaña Con el top Luego tengo también Que me he puesto aquí Un top negro Otro top negro Este es como Cuello halter Y este es De palabra de honor Con las Manguitas Así por los sombritos Que me gusta mucho Para hacer combinaciones Diferentes Tengo Este pantalón De aquí Que es De licra Campana Muy chulo Luego tengo también El pijama Unos vaqueros Una faldita Así De raso Super bonita De leopardo Luego tengo Otra blusita Por aquí Otro Como otro Pantalón De malla Para ponérmelo Con esta Sudadera De la lola Bueno Tengo bastantes Cositas De ropa Como veis Aparte De los botines Y de los tacones Que os he enseñado Tengo las Como las combes Pero bueno Son de primark Para ir un poco Más deportiva Con los looks Más deportivos Porque con esas deportivas Pues llevo la ropa De hoy Que es un vaquero Básico Y esta blusita De lunares Y ya está Y ahora Voy a meter Esto aquí dentro Y os voy a enseñar Lo que llevo En el bolsito de mano Que es un bolso Básico Bueno Pues ya está todo En la maleta Como veis Así que nada Ahora cerrarla Que cierre Que cierra perfectamente Porque ya la he traído Y nada En cuanto llegue Pues sacaré esto Para que no se me agrube Y bueno Este es el bolso Que voy a llevar Básicamente todos los días Que es este de aquí Me lo compré en primark Y la verdad Que es bastante cómodo Tiene estas aquí Tiene una más larga Y me caen bastantes cositas Se abre así Con un clic Y bueno Aquí llevo La funda de las gafas Con las gafas Porque ahora llevo Las lentillas Llevo también Mascarillas Las lentillas Llave Monedero Con todo lo necesario Tengo las pastillas aquí Todo DNI Carnet de conducir Tarjetas Bueno en fin Todo 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 Aquí Dinero Y todo eso Otra mascarilla Que no falte Y aquí normalmente Llevo siempre Pues los pintalabios Que me suelo poner Más a menudo Que es el brillo De labios Que me encanta Este de MAC De la colección étnica En un tono marroncito Súper bonito Mocha Que me encanta Luego Tengo también Chicles Que tengo dos pares Mira este está Si de fresa Gel hidroalcohólico Y luego tengo Más llaves De casa de mi padre Tengo unos pendientes ahí Pastillas Los auriculares El labial este de MAC Que me encanta Que es el Diva de MAC No Si El Diva de MAC Y ya está Ya está Eso es lo que llevo aquí Básicamente En el bolso Así que nada Meto el cargador del móvil aquí Me pongo la cámara en el cuello Y listo Ya tenemos todo Para irnos de viaje Ya he guardado el cargador aquí del móvil Y también llevo una chaqueta vaquera Que aunque llevo una chaqueta de otro estilo Pero bueno Llevo también chaqueta vaquera Para combinarla con las otras cositas Pero Pero bueno ¿Tú te vas a venir? ¿O no? Te quedas aquí Te quedas aquí Bueno chicos y chicas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como sabéis Ay que me duele la mano Cada vez que me voy a algún sitio Me gusta grabaros lo de que llevo en mi maleta Me hace mucha gracia lo de las gafas Que se me ve aquí más pequeña Pero bueno es que es eso Estaba editando y digo Va voy a grabar aunque sea la intro así Con estas pintas Da igual O sea ya me habéis visto Sin maquillar Y de mil maneras Así que no pasa absolutamente nada Y eso Que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme abajo en comentarios Que tipo de vídeos queréis Porque ahora como voy muy a full Trabajando y tal Como que no me da mucho tiempo A nada Pero me gusta crear contenido Y tener contenido para vosotros Así que espero que Que me dejéis comentarios Para eso Para que yo tenga también ideas Nada Manita Si os ha gustado Compartid el vídeo Con toda la gente que queráis Porque a mí me ayudáis un montón Y que os mando millones de besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!